Esa situación de que no hay mucha atención y que realmente esto no ha ayudado a que haya un avance dentro del municipio de Pénjamo. Nosotros entonces habremos de trabajar de la mano con ustedes, de una presidencia de puertas abiertas, donde la gente vaya y sea bien atendida, sea bienvenida. Tendremos que trabajar para que la gente sienta que en presidencia municipal hay caras amables, hay una administración que entiende realmente la problemática y sobre todo busca soluciones. Eso es lo que queremos hacer en beneficio de la gente del municipio, que la gente realmente se dé cuenta que el patrón es el pueblo y no el gobierno. Que el gobierno es empleado del pueblo puesto que recibe un salario gracias a los impuestos que paga la gente y realmente no somos patrones de la presidencia municipal. También les he dicho que tenemos que revisar en este caso la nómina de presidencia municipal para que solamente cobren los que están trabajando, que no se vale que mientras la gente le trabaja todo el día para tener un salario, en presidencia cobre mucha gente sin prácticamente hacer nada. Tenemos entonces que revisar varios aspectos para que el recurso se aplique en beneficio de la gente y no en beneficio del bolsillo, en este caso de los funcionarios públicos. Tenemos que buscar que las cosas se hagan correctas, que no haya corrupción, que no se manejen los recursos para hacerse ricos los funcionarios públicos, que se manejen realmente con claridad, con transparencia y esto sirva para que pueda haber obra en beneficio de todas las comunidades. Haremos también unos programas, programas que vengan a beneficiar a la gente como el crédito a la palabra en su momento ya se estuvo manejando cuando fui presidente municipal 1995-1997. En aquel momento se manejó el crédito a la palabra, en este caso para los campesinos donde se les prestaba una cantidad, pagaban la misma cantidad a la cosecha. De nuevo estableceremos este programa. De igual forma, también manejaremos un programa de crédito a la palabra del comerciante para que aquellos comerciantes que no puedan surtir sus tiendas por el problema de la pandemia, de la falta de ventas, puedan tener ese beneficio donde se les preste dinero y solamente también paguen lo que se les haya prestado en el tiempo que ustedes lo determinen. Eso haremos también como beneficio para la gente del municipio de Pénjamo. De igual forma, también trabajaremos para crear un centro de acopio para hortalizas. Ese centro de acopio que propicie la plantación de hortalizas para el municipio de Pénjamo, para los campesinos y que esa plantación les dé mejores ingresos a los campesinos y pueda generar empleo en las comunidades. También un molino de trigo donde los campesinos puedan entregar su cosecha y no solamente tengan el beneficio de esa venta de trigo, sino al momento de transformarlo, también tengan el beneficio entre la semilla, la transformación de harina o producto terminado y puedan venderlo. Son proyectos ambiciosos, son proyectos para lograr un desarrollo integral del municipio. ¡Gracias!